Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Presidente, muchas gracias. La verdad que primero quiero aclarar que el único patrón que tiene este interbloque es el 41% de los votos que nos acompañó en la última elección. Es al único que le tenemos que responder con nuestros votos dentro del Parlamento y con nuestras acciones. Y lo hacemos con responsabilidad. Este bloque no votó la eliminación de la movilidad. Este bloque se opuso y otros bloques de la oposición acompañaron. Seguro vamos a estar acá discutiendo la movilidad para restituirla, defendiendo lo que le corresponde a los jubilados y no vamos a estar tirando piedra en ninguna plaza. Vamos a estar acá discutiendo como la democracia no marca. Hoy dejaron sin cuero en la democracia. Hoy al Congreso le sacaron con una firma una de las principales derechos y potestades que tiene que, como decía la diputada Pablo Oliveto, es el control que este Parlamento nos da y que es defender que cada peso que se paga en impuestos en nuestro país, que ingresa a las arcas del Estado, sepamos dónde van, en qué se gastan, y que ese control que nos da la Constitución es parte del trabajo que tenemos que realizar los diputados. Y hoy esta falta de equilibrio hace sin duda que este Congreso es que el Estado democrático quede rengo, quede de una forma en que millones de argentinos piensen que cuando estamos votando en este Parlamento no sabemos qué partidas, a dónde van, qué hacen. Hemos presentado proyectos que tienen que ver con un control de este dinero. Le hemos pedido, Presidente, y usted ya se ha comprometido para junio, que venga el Jefe de Gabinete. Tenemos muchas preguntas para hacer, ya van a pasar 6 meses de que asumió este Gobierno y en estos 6 meses que no tenemos presupuesto, o sea, no tenemos la hoja de ruta de nuestro país. Y que después de no tener presupuesto, de no saber, más allá que acompañamos firmemente la renegociación de la deuda, qué es lo que está pasando con la deuda, si realmente estamos en default o no, si tenemos presupuesto y cuándo va a venir, qué van a hacer con las partidas. Y un señor que no es elegido, que es el Jefe de Gabinete, puede disponer lo que tendrían que votar 257 diputados. Así que, Presidente, con tristeza de no haber logrado quórum, no tanto por el oficialismo, porque tiene su compromiso, pero tendría que haber 138 diputados que ingresamos a esta Cámara como miembros de la oposición. 138. Que cada uno que hizo propuestas y contó en la campaña como la alternativa de las dos fuerzas mayoritarias que se presentan acá, le den respuesta a sus votantes. Le digan por qué no están acá, por qué no están defendiendo los derechos que son de los ciudadanos, no de los diputados, controlando el presupuesto. Entonces, a ellos les digo que construyamos el equilibrio, pero lo construyamos defendiendo para lo que nos sometimos a una votación en octubre del año pasado. Y que defiendan los votantes, porque no hay nada peor que traicionar al pueblo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Ritondo.